¡Sin marrones sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto episodio de Sensor UABC! Para este domingo les tenemos un programa lleno de colores, disfraces, buen humor y sobre todo entretenimiento de calidad. Pero no te vayas que ya comenzamos. Soy Michelle Castillo. Y yo, Aram Guzmán. Y aquí comenzamos con Sensor UABC temporada 22. ¡Detectando el quehacer universitario! En la actualidad se habla mucho sobre las estrellas y cómo éstas tienen influencia en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero lo que no sabemos es desde hace cuántos años se ha hablado de esto. Hay evidencia histórica que nos puede dar indicios desde hace cuántos años se usa los diferentes astros en la formación de los sistemas religiosos. A continuación les presentaremos al Dr. Antonio Rodríguez Díaz, que dio una plática sobre la astroteología en el evento de Velada de Observación y Difusión de la Ciencia. Yo soy Antonio Rodríguez Díaz. Soy ahorita coordinador del programa de computación, de ingeniería en computación. Y estoy en la Facultad de Ciencias Químicas de Ingeniería en Tijuana. Bueno, la plática de astroteología se refiere a cómo, a partir de la observación astronómica, el hombre fue poco a poco construyendo narrativas que más adelante se convirtieron en la narración principal de los ritos religiosos. A partir de que el hombre empezó a hacer esas asociaciones y a construir esas metáforas, la vida de las comunidades empezó a regir con esos conceptos. Y hoy, por ejemplo, vemos cómo la gente que es muy religiosa, por ejemplo, tiene miedo del pecado, ¿no? O de irse al infierno. Entonces, para muchas personas, prácticamente es lo que define su vida. La gente que va mucho a la iglesia, por ejemplo, cuestionando nosotros el origen de esas ideas, de esos pasajes de la Biblia, por ejemplo, y decir, es que hay una asociación astronómica de eso. Simplemente, por ejemplo, para observar el sol, ir viendo cómo poco a poco, cada día, salía por un lugar un poquito distinto, y ver cómo se va desplazando ese lugar hasta un punto máximo, y luego ver que se regresa. Los primeros instrumentos prácticamente es la pura vista y los objetos alejados que podían usar como referencia para ver, ah, por aquí salió, ¿no? Es la montaña, un lugar en el, o sea, un árbol o cosas así. La astronomía, de alguna manera, trata de describir y de, ¿cómo se llama?, explicar cómo y por qué el mundo macro, ¿no? Fuera de la Tierra. Este, aunque en el caso de la astroteología, es distinto, o sea, el enfoque es, bueno, a partir de sus movimientos, este, cómo el hombre fue construyendo metáforas, ¿verdad?, para crear un mundo que rige un comportamiento. Precisamente ese, el poder explicar, este, de manera lógica, todo un conjunto narrativo. Y cómo la astronomía, este, permitió al hombre primitivo, o bueno, a las primeras comunidades, más bien, cuando ya el hombre se hizo sedentar y empezó a cultivar la tierra, este, encontrar el mejor momento para cosechar. ¿Sí? ¿Qué significa cosechar en ese momento que tu producción va a ser abundante y vas a poder darle comer a todos? Si no sabes calcular esa fecha, este, tu cosecha, tu producción va a ser, o deficiente, porque no hay suficientes nutrientes, o sea, no se alcanza a madurar bien, o se pasa y ya, este, el alimento no está asegurado. Entonces, es la supervivencia lo que estaba en juego. La observación astronómica fue un recurso utilizado desde que el hombre tomó conciencia de su entorno y sirvió mucho para su desarrollo en comunidad. Hoy en día, se ve la astrología como una ciencia poco confiable, pero ahora, con esta información, sabemos cómo influyeron los cuerpos celestes en el pensamiento de las personas en la antigüedad y cómo sigue teniendo impacto en la actualidad. Hola, cimarrones. Sean bienvenidos una vez más a la sección Soy Cimarron. Hoy les presentaremos una entrevista con la estudiante e influencer Nicole Rodríguez, mejor conocida como Nicky Roth, donde nos platicará sobre sus motivaciones e inspiraciones para convertirse en influencer. ¡Acompáñenos! Hola, pues mi nombre es Nicole Rodríguez Gámez, estoy estudiando negocios internacionales y me dedico a redes sociales. La verdad, mi gusto empezó por competencia. Mi sobrina estaba utilizando la aplicación de TikTok y ella tenía más likes que yo. Entonces, fue una competencia contra mi prima, ella no sabe, la verdad. Entonces, sí conseguía un like y ella conseguía 10 y ella tiene 8 años y ya tenía unos 16 en el momento. Entonces, pues poco a poco empecé a crecer y a crecer y me empezó a gustar y pues aquí estoy ahorita. Cuando recién comencé fue un secreto, no se lo dije a nadie por vergüenza, para ser eso, sincera. Cuando empiezo a desarrollarme en la aplicación, empiezo a buscar personas acá en Tijuana que tenían la misma pasión que yo, empiezo a conocer gente como yo y pues compartí ese gusto con ellos. Ellos fueron los primeros que me apoyaron. Con el tiempo, pues ya le chismó a mis papás porque se tuvieron que enterar, ¿no? Se enteran, mi familia también y empiezo a estar orgullosa de mí. Así que actualmente, pues todas mis amistades y mi familia forman parte de esto. Mi proceso creativo está bien random. O sea, yo creo que de repente se me ocurre una idea, soy muy espontánea. Entonces, lo que sea que vea y se me antoje grabar, pues lo grabo. O sea, realmente no pienso mucho en la idea. Solamente agarro la cámara y empiezo a hablar como loquita y ya con eso. Mi experiencia desde que hago videos ha sido bastante grata. Creo que cumplí el sueño de Niki chiquita. Yo cuando me bañaba me imaginaba cantando y que la gente me alababa y cositas así. Pero creo que mi sueño más grande era que alguien en la calle me pidiera una foto. Y ya tengo desde hace un tiempo que lo logré. Entonces, que marcas, que gente le guste mi contenido, que se sientan... ¿Cómo se dice? O sea, que la gente coincide con mis ideales, a lo mejor hasta con mi cura. O que simplemente agarren cura de mí y se diviertan conmigo. Creo que es lo más importante. Y estoy agradecida que la gente me acepte y me quiera. He tenido muchas experiencias desde que empecé en redes sociales. Yo creo que observaba a tantas personas que ya eran famosas y al momento de conocerlos fue increíble. Yo creo que lo más bonito de tener una pasión es encontrar personas que también la tengan. Porque es un mundo en el que compartes... O sea, es encontrar personas que aman lo mismo que tú. Y es muy bonito. Entonces, casi siempre, porque no les voy a ser sincera. No, todos los tiktoks son buena onda, pero casi siempre todas las experiencias que tengo han sido positivas. Y siempre me terminan con algo de aprendizaje. El mensaje que quiero dar con todo este chismorreo que siempre hago o los videos que saco en internet, yo creo que es más que hagan lo que se les antoje, plebes. O sea, a mí me apasiona esto, me encanta ponerme a frente a una cámara, no le tengo miedo. Y desde chiquita siempre soñé con esto. Y por el momento creo que lo estoy logrando, poco a poco. Entonces, si yo puedo hacer lo que a mí me gusta, inténtalo tú. Yo creo que es todo eso. Y si te quieres divertir, si te divierten mis videos, te sientes feliz viéndolos, pues go ahead en verlos, ¿no? Pero creo que lo que más busco es que la gente también se sienta identificado conmigo y se divierta. Y pues que siempre llego consigo ese aprendizaje de que puedes hacer lo que tú quieras. A mí el contenido que más me gusta dentro de mi TikTok es el contenido que menos ven. ¡Qué ojetes son, plebes! Hay uno en específico que se llaman los cortometrajes. Y hay un muchacho que es de Estados Unidos que hace unos cortometrajes que están increíbles. Y creo que dentro de la aplicación es la persona que más me inspira. Neta, la neta no me acuerdo cómo se llama en TikTok si no se lo rolara. Pero sí, creo que es la persona que más me encanta sus videos. En todas las redes, plebes, estoy como Nicky Ross. Hagan de cuenta como Nicky Minaj, Sina Minaj. Y luego Ross, como Rodríguez, lo cortas hasta la primera D y le agregas otra D. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado. Pero sobre todo, haya inspirado a los estudiantes cimarrones a perseguir sus sueños y cumplir con todas sus metas. Esto fue Soy Cimarron. Hasta la próxima. ¡Hey, Aram! ¿Qué tienes? Hola, Mitch. No, pues, nada. Estaba pensando en que ya se terminó el mes de las humanidades. Oh, cierto. Pero ¿a poco no estuvo increíble todo lo que pasó? Las conferencias, las películas que transmitieron y todo lo que organizó la comunidad estudiantil. Pues sí, es cierto. Y por eso justamente estoy así. Lo voy a extrañar. Fue todo muy entretenido e interesante. Ay, pero no te preocupes, hombre. Siempre hay actividades nuevas. Además, son nuevas experiencias también. Es cierto. Tienes razón. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, para que no te pierdas ninguna actividad nueva, estate pendiente de todas nuestras redes sociales de la facultad. Es cierto. La información actualizada siempre está ahí. Así que ya lo saben, damas y caballeros, octubre se terminó. Pero aún tenemos mucho que ver por el resto del año. Quédate aquí en Sensor UABC temporada 22. ¡La voz del cimarron! Química de materiales Química de materiales es un área dedicada al estudio de la combinación de elementos y su posible relación entre sus estructuras. Asimismo, química de materiales estudia los compuestos catalíticos, electrocatalíticos y biomateriales. Pero, ¿qué son estos compuestos? Catalítico. Un elemento catalítico es aquel que aumenta la velocidad de una reacción química sin ser consumido por esa reacción. Electrocatalítico. Un proceso electrocatalítico es un elemento catalítico que participa en una reacción electroquímica. Los materiales catalizadores modifican e incrementan la velocidad de las reacciones químicas sin ser consumidos en el proceso. Biomateriales. La palabra bio proviene del griego y significa vida. Es decir, vida relacionada a los seres vivos. Por lo tanto, un biomaterial es cualquier sustancia que ha sido diseñada para interactuar con los sistemas biológicos con un propósito médico, ya sea terapéutico o de diagnóstico. Mi nombre es Juan Cruz Reyes, soy doctor en física de materiales y nos encontramos aquí en este laboratorio de química de materiales de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC. Y aquí lo que hacemos son síntesis de materiales de interés científico y de interés tecnológico. Los materiales que estudiamos son catalizadores, son materiales electrocatalizadores y hay otra temática relacionada con la síntesis de biomateriales. En síntesis, un catalizador es un compuesto que acelera la reacción y aquí lo que buscamos es aplicar esos catalizadores a fin de remover el azúfero de compuestos que lo tienen. ¿Para qué? Para que la contaminación sea menor y no estemos arrojando compuestos de azufre. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Se originan de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. Siguiendo esta línea de investigación, se busca reemplazar materiales costosos y escasos como el platino. El platino es un metal precioso raro y uno de los más costosos del mercado. Se utiliza de diversas formas, desde el desarrollo de la electrónica hasta la producción de joyas. Un hecho menos conocido quizás es el que el platino se emplea ampliamente en la industria del cuidado de la salud. De esta manera se produciría un contexto de energías renovables y limpias. Otra temática interesante es recordar que el petróleo se va a acabar. Entonces en ese sentido también este laboratorio mantiene una línea relacionada con energías limpias, producción de hidrógeno y una ruta nueva también reciente de biomateriales de interés. La reposición, pónganle de órganos gastados, como pueden ser huesos, con huesos artificiales. Eso es prácticamente lo que hacemos aquí. Mi nombre es Carla Vega Granados, soy maestra en ciencias, estudiante de doctorado, próxima a terminar y soy profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. La metodología que utilizamos para realizar investigación aquí en el laboratorio empieza desde la lectura. Siempre primero estamos leyendo para ver más o menos qué es lo que se ha hecho ya en el campo que estamos estudiando y viendo qué es lo que se ha hecho también nos toca ver qué podemos hacer nosotros. Entonces nos toca investigar métodos de síntesis, algunos parámetros que esperamos de los materiales que obtenemos y una vez que encontramos una metodología que se puede adaptar a nuestros alcances aquí en la UABC o que podemos hacer un pequeño cambio, entonces ya nos toca establecer el número de pasos o la metodología experimental que nos toca a nosotros. Entonces después de esta lectura y más o menos establecer un protocolo, entonces ya podemos ponernos a trabajar en el laboratorio y luego ya nos toca hacer algunas pruebas que van a ser como una pequeña aplicación. Por ejemplo, en la parte de hidrodesulfuración tenemos la medición de actividad catalítica que esa nos apoya un cromatógrafo de gases. Para la parte de electrocatálisis podemos hacer algunas pruebas aquí en el potencioestato, en el sistema de media celda y en la parte de materiales también existen algunas pruebas que se pueden hacer incluso en colaboraciones. Ya que vemos más o menos que estos materiales tienen buenos resultados, nos toca hacer la caracterización de los materiales, o sea, conocer su estructura, conocer sus propiedades fisicoquímicas y pues todo esto también lo vamos redactando y lo vamos compartiendo tal vez dentro del mismo grupo de trabajo para después generar un reporte, puede ser una tesis o puede ser un artículo de investigación. Y pues esto sienta las bases para el trabajo a futuro que también se va a seguir haciendo en el laboratorio durante los próximos meses o años. Mi nombre es Lilian Beatriz Romero Sánchez, soy profesora investigadora de tiempo completo y mi doctorado es en el área de biomateriales y por lo tanto mi proyecto de investigación se dirige en esa línea, en el desarrollo de materiales con aplicaciones para la sustitución de tejido duro, que son los huesos. Por otro lado, los biomateriales que mencionamos anteriormente son capaces de interactuar con sistemas biológicos y por lo tanto muestran un interés particular en lo médico, por lo que en el laboratorio se desarrollan materiales útiles en terapias como regeneración de huesos. Así mismo se desarrollan otros materiales conocidos como quelatos, que sirven para capturar elementos tóxicos como el cobre. En este laboratorio, como comentaron mis compañeros, exploramos diferentes áreas de investigación, entonces cada área de investigación ha obtenido resultados positivos que han impulsado la continuidad de los diferentes proyectos que llevamos a cabo. No estudiamos una sola área, sino tenemos varios proyectos y sí, efectivamente, hemos obtenido buenos resultados que nos permiten proponer nuevas investigaciones o explorar diferentes aspectos de las áreas ya mencionadas. Entonces, sí, este laboratorio ya lleva bastante tiempo establecido donde se ha estudiado catálisis, entonces se han hecho bastantes contribuciones al área, al conocimiento científico. Sin embargo, el área de catálisis y de biomateriales es relativamente más nueva, tendremos unos cuatro o cinco años trabajando sobre eso y pues bueno, las contribuciones han sido menores, pero seguimos trabajando y avanzando en estas áreas. Los retos que hemos enfrentado en este laboratorio también son diversos por las diferentes áreas que trabajamos. Es un laboratorio de síntesis, por lo tanto, los trabajos son experimentales y la mayoría de retos en los que nos enfrentamos es resolver problemas que se van dando día a día durante la síntesis o la interpretación de resultados o el tratamiento de datos. Pues como tenemos aquí tres áreas, creo que tenemos tres puntos importantes que pueden aportar a la sociedad. En la parte de hidrodesulfuración, pues estamos evitando que lleguen ciertos contaminantes a la atmósfera en una escala pequeñita, primero a cuestiones de modelos en el laboratorio, pero eso es como nuestro aporte. En la parte de electrocatálisis, estudiamos reacciones que tienen que ver con la conversión de energía, es decir, energía química a energía eléctrica. Esto podría ayudarnos en un futuro a pensar en energía eléctrica sin contaminación. Por ejemplo, hay algunos sistemas que únicamente generan como subproducto agua, entonces eso sería un aporte. Además, también que podemos trabajar con la obtención de combustibles como el hidrógeno, que también puede ser útil a futuro. En el área de materiales, de biomateriales, pues también tenemos la síntesis de materiales que puedan emplearse posteriormente en humanos, o sea, en humanos, en animales, en caso de ciertas estructuras desgastadas como los huesos, los dientes, etc. Esta fecha es especial para las y los mexicanos, pues honramos la memoria de quienes han partido de este mundo. Tenemos la creencia de que vuelven a comer y convivir con nosotros una vez más. En este mes de noviembre, iniciamos con una de las celebraciones más populares y representativas de nuestro país, el Día de Muertos. Aunque la fecha marcada en el calendario es el 2 de noviembre, cabe señalar que comienza desde el 28 de octubre, ya que este día bajan las almas que fallecieron de manera trágica o en un accidente. El 30 y 31 es dedicada a las y los niños que fallecieron sin ser bautizados, a diferencia del 1 de noviembre, que es dedicado a los niños o quienes murieron de pequeños. Mientras que el 2 de noviembre es el llamado Día de los Muertos, es decir, de todos los que ya no están con nosotros. ¡Continuamos con más aquí en Sensor UAVC temporada 22! ¡La voz del Cimarron! Hola Cimarrones, bienvenidos a esta sección llamada Lo que debes saber. Hoy se festeja una festividad muy importante para nuestra cultura, el Día de Muertos. Los invito a acompañarnos a mirar cómo se festeja esta festividad en UAVC y a aprender unos datos sobre ella. ¡Vamos! El Día de Muertos se originó en la época prehispánica, cuando se le rendía un tributo a la muerte, la cual tenía un lugar en la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. Esto se celebra concretamente el día primero, siendo este el Día de Todos los Santos, y el segundo siendo ahora el Día de Muertos. Yo soy Jared Montero, estudiante de Psicología de quinto semestre. El Día de Muertos para mí se me hace una fecha muy bonita, porque es una fecha en la que se puede recordar a las personas que ya no están con nosotros, y pues es una manera de hacerles como un homenaje para recordar sus vidas, quienes fueron, y sí, simplemente conmemorar que un día estuvieron con nosotros y que todavía fueron parte de nuestras vidas. En ese altar nosotros pusimos elementos básicos de un altar de muertos, como lo son el camino donde están las flores de Sempasúchil, que está la cruz formada con las flores, hay velas, están alimentos, hay pan de muerto, hay otros elementos que forman parte, pues ya específicamente de quien lo hicimos, que es de Freud, como están sus obras, hay libros que son obras de Freud, están puros, porque Freud fumaba mucho, también está, bueno, el perro también es característico de todos los altares de muertos, pusimos un perro, pero aparte es como doble relevante, porque para Freud los perros también eran importantes, o sea, él tenía varios perritos, y este, tenemos su foto, tenemos, pusimos incienso, está un vaso con agua, hay comidas, pusimos también elementos como creados por nosotros, como flores hechas con papel china, y también una compañera hizo papel picado, con diseños de, con el nombre de Freud, o nombre de psicología, o también con el rostro de Freud, que le quedaron muy bien, muy creativas, pusimos un arco por la parte de atrás del altar, el altar pues tiene tres pisos, también pusimos ron, porque le gustaba beber, y una copa, y algo también muy característico de Freud es el diván, pusimos un diván pequeño, porque pues él en sus, en sus terapias, ¿no?, en su análisis, pues usualmente las personas se recostaban en un diván, que es como una especie de sillón, digamos, donde la persona se recostaba, y pusimos uno pequeño, pero aparte pusimos uno grandote, a gran escala, en donde una persona real, tamaño real, puede acostarse ahí. Son algunas de las características principales que pusimos en nuestro, en nuestro altar. El propósito de esta bella tradición es rendir tributo a los que ya no están, como nuestros familiares, y mascotas. Se les hace un altar, y se colocan fotos de ellos para recordarlos, poniendo cosas que significaban mucho para ellos en vida, tales como comidas favoritas, bebidas, objetos, y más. Mi nombre es Dafne Naomi Vázquez Ávila, estoy en la Facultad de Contraduría y Administración en el Tronco Común. El Día de Muertos es una festividad muy importante, porque nos ayuda a recordar a nuestros seres queridos, también a conmemorar personajes importantes de nuestra historia. Nuestro altar lleva un copal que es incienso, que nos ayuda a limpiar el alma de nuestras ánimas, tenemos un camino de cal, una cruz de sal, también tenemos papel picado, muchas flores de cempasúchil, tenemos un espejo, la flor de nuestro difunto, comida, calaveritas, pan de muerto, y cosas así. Interesante, ¿no? ¿Aprendieron algo? Apuesto a que sí. Muchísimas gracias por sintonizarnos, nos vemos a la próxima, y esto es Sensor UABC. Sí, marrones, el programa ha llegado a su fin, esperemos que haya sido de su agrado. No olvides sintonizarnos todos los domingos a la 1.30 pm por Sintesis TV. Todos los miércoles puedes ver la repetición por el mismo canal a las 11 am. Tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas ellas nos encuentras como Sensor UABC. Si te perdiste algún episodio, no te preocupes, todos están en YouTube. Y bueno, hasta aquí terminamos el quinto episodio de la temporada 22. La voz del cibarrón, mi nombre es Michelle Castillo. Y yo soy Aram Guzmán, y nos vemos en el siguiente capítulo de Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. Sensor UABC. Sensor UABC. Sensor UABC. Sensor UABC.